En el proceso de consultas a la Ley de Marcas y Patentes, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua pidió a los diputados andinistas no incrementar hasta un 35% los costos de los procedimientos ilegales que tendrían que pagar los pequeños, medianos y grandes empresarios ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio para obtener su documentación. Entonces por ejemplo para un pago de un formulario, entonces un formulario hoy en día lo imprimí, el mismo gestor lo imprime y no tienes que pagar por un formulario un dólar o dos dólares o por ejemplo si tienes que hacer temas de la fotocopia, para sacar una fotocopia te cobran dos dólares, entonces si vos ya empezás a sumar, si un montón de renovaciones realmente se vuelve más oneroso y también un tema de los términos, hay términos de prueba que lo están bajando a 30 días cuando en la legislación centroamericana la mayor parte son dos meses. Los cobros que se plantean en la reforma serían entre dos a cuatro veces más altos de lo que se aplica en el resto de países de Centroamérica, por lo que podría desestimular la atracción de inversiones extranjeras directas y darle menor competitividad al país. La propuesta se encuentra en el proceso de consultas y sale a relucir 20 años después de que ambas leyes entraran en vigencia en nuestro país. A interpretación del diputado Walter Espinosa, la iniciativa de actualizar el marco jurídico de la ley de marcas y patentes podría tener un propósito recaudatorio. Querés sobrepasarte en un país tan subdesarrollado como es Nicaragua para poder hacer esto, sin embargo quiero decirte que no es el momento, no es el momento oportuno para estar haciendo este incremento porque lo único que se da es la ansiedad del gobierno en las recaudaciones, en los diferentes puntos que lo que venía a perjudicar son a las diferentes cámaras, a los diferentes socios y a todos aquellos que quieran venir a invertir aquí en Nicaragua. Entre los aspectos nuevos que pretende realizar el Estado se contempla la creación de nuevos requisitos, disminución de plazos en los trámites y deja en discrecionalidad a los funcionarios del MIFIP rechazar nuevas solicitudes de registro de marcas y patentes, lo que podría afectar el clima para hacer negocios en Nicaragua. Jimmy Romero, Vox TV